Son 64 mil ciudadanos de Cajamarca quienes desde esta fecha, gracias al programa Internet para Todos, cuentan con Internet móvil de alta velocidad. Este proyecto impulsado por Telefónica del Perú ha conectado hasta el momento a más de 200 comunidades alejadas de la región Cajamarca. Estudiar no debe ser un privilegio y menos contar con una barrera como el acceso a Internet. Por ello estamos acelerando el despliegue y el pasado, el 13 de agosto, Internet para Todos llegó a Chamaya. Pero esto no acaba en Chamaya. En la región de Cajamarca, Internet para Todos ha logrado conectar Internet 4G a 270 comunidades rurales y esperamos cerrar el año en 543 centros poblados con acceso a Internet móvil de alta velocidad. El principal objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha digital que existe hoy en día en el país y que debido a la pandemia del coronavirus ha perjudicado a miles de estudiantes, pues en algunas regiones los alumnos tienen que trasladarse por varias horas a otras comunidades para captar señal de Internet. El ambicioso proyecto, según explicó el presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, Pedro Cortés, tiene las puertas abiertas por si otro operador de Internet desea sumarse. En 16 meses de funcionamiento de Internet para Todos ya se ha conectado a más de 10.000 comunidades alejadas con la tecnología de Internet móvil de 4G. Y lo más importante, que cualquier empresa de telecomunicaciones que opere en el país puede hacer uso de la infraestructura previo al acuerdo, obviamente, con IPT. La meta para el Bicentenario es llegar a conectar a 130.000 ciudadanos a través de Internet. Ahí está.